Estás escuchando XHREDFM, la octava y universal estéreo, 88.1 FM, transmitiendo desde la Ciudad de México. Somos una estación de Grupo Radio Centro. Expo Antabia Alimentaria México 2020, edición digital. Conéctate para crecer del 14 al 23 de octubre a expoantab.com.mx presenta. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique.